¿Cuál fue la preparación para este partido? No, la preparación ha sido algo más que hemos venido trayendo desde Ryan Robbins. Los muchachos han venido jugando la pelota agresiva. No nos rendimos, jugamos in-in-tra-in, picheo tras picheo, jugada tras jugada. Y creo que mientras todo el mundo jale para un solo lado, las cosas van a salir bien. Habían venido en dos ocasiones en esta serie final al Estadio Seattle. Habían perdido los dos partidos. ¿Qué significa ganar este partido y ser el tercero de la serie final para Juan Francisco? No, significa mucho. Tú sabes que ya habíamos tenido dos derrotas aquí en el Valle de la Muerte. Pero no nos enfocamos a eso. Lo que pasó, pasó. Tratamos de vivir el día a día, jugar el juego que estamos jugando. Cuadrangular en la primera entrada, tu primer cuadrangular de esta serie final. Y doble en la última entrada, impulsador de dos carreras. ¿Cuáles han sido los ajustes ofensivos que he estado haciendo en esta serie final, a diferencia de la serie regular? No, solo trato de coger buenos picheos y poner la bola en juego. Creo que eso es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy y quedarme un poco más cerrado. ¿Mensaje a la fanática de los Tigres, Eliseo, por parte de Juan Francisco, ya que ganaron este partido? Y mañana van al Estadio Quisqueya, Juan Marillano. No, de verdad, a la Garra Azul. Tremendo apoyo y no han brindado hasta el día de hoy. Le damos las felicitaciones a la fanática de Azul, que no nos han enfadado hasta el día de hoy. No han brindado un tremendo apoyo. Creo que eso no ha sido útil. Esperamos que sigan dando cita por el terreno del juego y dándonos amor que siempre nos brindan. Gracias, Juan, y suerte para mañana.